Destreza, columna de Rafael Uribe Uribe. No cabe duda sobre la eficiencia de nuestro gobierno. Decide después de visitar el mejor de Latinoamérica, Venezuela. Ofrece la posibilidad de asociar Alcopetrol con la muy eficiente PDVSA, que antes del gobierno de Hugo Chávez producía 3.500.000 barriles diarios de petróleo, y con su destreza y la de sus notables obsesor Nicolás Maduro, lograron llevarla a los 800.000 barriles diarios y a una situación financiera cercana a la quiebra de la que también el avispado presidente de Estados Unidos Joe Biden, ante una promesa de Maduro que ya incumplió como es debido en la izquierda radical, da alivio de rescate a la empresa moribunda. Petro no podía ser inferior al gringo. Le ofrece a los homólogos suministrar la energía limpia provenientes de la eólica de la Guajira que, por la consulta obligada a la comunidad guayú, experta en poner palos a la rueda, ha impedido construir las líneas de transmisión para el suministro de energía a nuestra patria, creyendo que para exportarla le hará el discurso aval. No para allí la genialidad. Dice que importará materia prima para aliviar el precio de la gasolina en Colombia. Me da por empleada para no decir petróleo, ya que el nuestro contamina, pero el venezolano mucho más pesado y que necesita refinerías especiales, es inocuo para nuestro medio ambiente y el del mundo que lidera a salvar. No sé si a este viaje lo acompañó Ricardo Roa, presidente Ecopetrol, uno de los CEO más destacados de América. En menos de un año logró que las utilidades inmensas de esta compañía estrella, logradas por el directo Felipe Bayón, consiguió que estas cayeran en un 46%. Pareció al ministro de Hacienda que después de que el gobierno de Duque entregó el PIB en un 12% hoy, orgullosamente está en menos del 0,3%, y no ha logrado bajar una inflación de dos dígitos, pese a los altos intereses del Banco de la República, y propone modificar la regla fiscal que llevará la economía al caos inusitado. El sombrero de mago de Roa es llamativo, dice Benedetti, ese embajador que estaba oculto, que por esta pasaron 15 mil millones de pesos que Roa logró desaparecer de la contabilidad de la campaña presidencial para no caer en exceso. Como las bolsas plásticas también son contaminantes, otra plata que desapareció una niñera. En el requirra la fe de Benedetti y la sarabia en medio de una combinación alcohólica con perico. No sean mal pensados, pericos café con leche. Aparece que el dinero ya no se movían en paques baratos, sino en maletas Samsonite, como se deduce de la muerte de un coronel suicida, que sabía los detalles. Hay otros genios por ahí, Iván Danilo Roeda, comisionado de paz, y el ministro de Defensa, gestores de las maravillosas Paz Total, que Antonio García, el comandante del ELN, e Iván Bordisco, de las vicieses de las FARC y tocallo de rueda, manejan con asombrosa maestría y pobreza, ya que las casi 250 mil hectáreas de coca, extorsión y secuestro los llevan al lamentable estado de la pobre viejecita sin nadie que comer, lo que obliga al estado a darles un generoso subsidio para dejar de delinquir el rincón de Dios. Cuando la política pretende hacer la obra de Dios vas a ser no divina sino demoníaca. Benedicto XVI